El IBEX 35 sigue manteniendo muy buenas perspectivas técnicas en el corto plazo, aunque debe superar dos resistencias importantes. Hablamos de los 11.684 puntos y posteriormente de esos máximos anuales que tiene en 11.884 puntos. La superación de este último nivel de precios le abriría la puerta hacia los 12.000 puntos e incluso hacia los 12.240 puntos que son los máximos de 2010. Para ello, Telefónica, que es uno de los grandes valores del IBEX, debería superar los 13,30 euros por acción. Vamos a ver qué ocurre en una jornada que llega plagada de referencias económicas.